Estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña cuentan con la presencia del chef argentino Mario Avalón en el restaurante del Alma Mater. Me resultó muy atrapante venir a una universidad a hacer una actividad con alumnos, a dar una conferencia. Hoy y ayer también un almuerzo con los estudiantes, 600 personas. Me resultó muy atractivo, me gusta la educación, me gusta cocinar y vivo de esto y quería conocer, a mí me gusta conocer. Y quería conocer a Ocaña, conozco cañeros en Barranquilla, me dijeron andá, cuándo va a ir, visitálo. Y se dio la oportunidad y espectacular, sinceramente disfrutándolo muchísimo. Para el invitado especial, Ocaña es una ciudad maravillosa y la universidad un excelente centro de estudios. Es gloriosa, tremendo, es mucho más de lo que yo había visto por internet, es una comunidad educativa gigante. No pensé que esto era tan grande, que tenga 105 hectáreas. Y tuve la suerte de que me llevaron por varias facultades y de ver las especialidades y todo. La verdad que muy lindo, muy fortalecedor. He aprendido muchísimo y a pesar de estar tres días nada más. Y la gente muy agradable. Es una ciudad con un clima espectacular, da para vivir, Ocaña. Diversas especialidades ha dado a conocer el chef invitado para el deleite de la comunidad estudiantil. Le vamos a cocinar, vamos a hacer un tipo calleye, como se hace en la costa, pero modificado, con plátano maduro, con unos camarones, una salsa de guayaba, obtenidas de acá, decoradas con unas hierbas de acá de la universidad. Después unas papas también sacadas de aquí, con un queso chorreado, un lomo fino con una salsa hecha con huesos de res y con pimienta. Y después vamos a hacer de postre unas fresas salteadas, fresas calientes que van con helado. Una conjugación de caliente y frío, unas fresas con hierbas, un poquito de mantequilla, azúcar, rico. Y algo de roncito, algo le vamos a poner. Para el alma mater es de suma importancia la visita de personajes internacionales que permiten aportar sus conocimientos al plantel.